El mercado de San Luis luce moderno y renovado, gracias al aporte de los comerciantes y al apoyo de la Municipalidad de San Luis. El centro de abasto luce hoy totalmente rehabilitado. Con la presencia de los integrantes de la Asociación de Propietarios de Puestos del Mercado, así como del comisario de San Luis, comandante Jorge Osorio Navarro, se develó la placa recordatoria de inauguración. Yo quiero agradecer ese cariño que ha permitido que nos encontremos hoy día para develar la placa que reconozca el esfuerzo que hemos hecho en este proceso. Hace más de 40 años que este centro de abastos no había sido cambiado. Pasó de una infraestructura de madera y falta de seguridad a una renovada de material noble, puestos acondicionados con mostradores y pisos de mayólicas. Los baños son de primera calidad y mejor alumbrado. Estamos muy agradecidos con el señor alcalde porque nos ha apoyado administrativamente, nos ha dado toda la facilidad del caso para poder mejorar y remodelar nuestro mercado. Ahora los vecinos y clientes del Mercado San Luis cuentan con un centro de abastos limpio, ordenado y seguro.